Hola chicos, bienvenidos a la clase de Marte, tema de obra, aplicaciones del muestreo no probabilístico la clase anterior fueron las aplicaciones del muestreo probabilístico y vimos como algo bien particular y bien curioso yo no se lo quise mencionar en la clase pero se lo voy a mencionar ahora, fue que escogimos cuando hicimos el ejercicio de los estratos de acuerdo a la ingeniería, arquitectura y ciencias políticas, si ustedes se fijan, escogimos a todos los estudiantes a todos los estudiantes les dimos la misma oportunidad de ser escogidos, que quiere decir esto con las aplicaciones del método probabilístico o el muestreo probabilístico, que todos tienen la oportunidad de salir, ahora bien, con el no probabilístico este se conoce como muestreo no variatorio y en este método los elementos de la muestra son elegidos según el criterio del investigador ¿qué quiere decir? ya le voy a dar chance de copiar, déjenme explicar yo estoy haciendo un estudio de mercado y yo no lo quiero hacer probabilístico, sino que lo hago no probabilístico ¿por qué? porque el no probabilístico incurre en menos lío que el probabilístico, si lo queremos ver así, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que sucede? en el no probabilístico es mi criterio el que predomina, ¿de acuerdo? y no el criterio de lo que la probabilidad dice, no el criterio del azar es por ejemplo cuando a ustedes se les puede trabajar de grupo y yo les digo, fulano con su tamaño y me digan no, que no, que no, que no, que no, que no sé, no, es lo mismo eso es un muestreo de dos probabilísticos, ¿por qué? porque usted quiere trabajar con quien a ustedes mismos venga ¿por qué? porque probablemente a fulano, a sotano, a mengano, a menganita le cuesta un poquito más que a usted y en lugar y usted no quiere estar explicando a la palabra, usted quiere que le explique y que le hagan las cosas que usted dice eso es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ahora bien, ¿qué tipo de muestreo hay? por conveniencia ¿ya? esto de, por conveniencia quiere decir, esto es la conveniencia del investigador ¿ya? era lo que yo le decía, ¿verdad? ahora bien, este muestreo no probabilístico funciona si yo tengo bien claros mis criterios y yo me manejo con ética profesional, ok ¿por conveniencia del investigador? sí, porque a mí me conviene buscar elementos, individuos con estas y estas características que son parte del estudio estadístico que estoy haciendo ah, ok, bola de nieve, ok, esto de la bola de nieve, si yo no conozco la población o es muy difícil de acceder a ella, yo lo que hago es que propongo estudiar otro, otro ¿cómo se llama? a otros, ¿ya? produciendo un producto, produciendo un acumulado con una bola de nieve, aquí es, propone estudiar a otros, ¿ya? porque me es muy difícil acceder a aquella parte de la población, a aquella muestra, entonces no, 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 miren, mejor estudiamos a aquellos, que es más fácil y que a mí ya me conocen ahí y puedo llegar y no hay ningún problema, ah, entonces eso, eso hace un acumulado con una bola de nieve, por cuotas, por cuotas, si, yo necesito una cantidad, ¿ya? o sea, aquí hay que tener cuidado, aquí el discrecional, ya les voy a explicar estos dos, en el discrecional, es en el conocimiento, se basa en el conocimiento y juicio del investigador, vale, en este de cuotas hay que tener cuidado, ¿por qué? porque a mí me piden una cantidad de individuos que tengo que meter y muchas veces, este, aunque el individuo no tenga las características, pero como es mi amigo, como es mi amiga, como es mi conocido, como es mi conocida, como me cae bien, lo voy a meter ahí, aunque no tenga las características, pero aquel que me cae mal, que no es mi chero, que no es mi chera, que no es mi amigo, que no es mi amigo, mi amiga, no lo voy a meter ahí, ah, hay que tener cuidado, y el discrecional, el conocimiento y el juicio del investigador, siempre y cuando yo le decida, tenga la ética profesional suficiente, ¿de acuerdo? póngale pausa, porque le quiero terminar de explicar unas cosas, ok, ¿por qué? porque yo puedo ser el investigador, usted puede ser el investigador, chicos, ustedes pueden ser los investigadores, pueden tener el juicio y los conocimientos necesarios, pero, era lo que yo le decía, por mi amanecia, lo manejo como yo quiero, por estar, por cuotas, no, mire, no, el otro lado, no, no, pero es que mire, tiene, no, 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 vamos a meter, no va a resultar ni mi gana, aunque no tenga las características, yo lo decía, o, discrecional, no, mire, este, mire, tal y otra cosa, o sea, a uno le puede sugerir como investigador, los asesores de uno, o otro investigador, o un mismo investigador, y me dan, tal y tal y tal, cosas, no, 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 porque yo, yo decido, entonces, ese es el problema con el no probabilístico, el no probabilístico bien subjetivo, se deja llevar por el criterio, por el juicio, ya, por la conveniencia, por la ética, por la moral que tiene el investigador, y muchos investigadores no la tienen, sino que al contrario, manipulan las cosas para que se den los resultados que ellos quieren, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo chicos? Hey, no se les olvide copiar la clase, a la vez de las preguntas que tengan, en la reunión de Zoom y en la clase presencial, aclaramos dudas, y vamos a la parte práctica, nos vemos en la siguiente clase.